Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, como una luz que iluminó tu miseria, tu risa como garantía, lleno de vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.